Nuestras amigas y amigos de Barricada TV realizaron este trabajo audiovisual, un spot, pero la verdad que tiene un laburo tan didáctico que es mucho más que un spot, pareciera que lo reducimos si decimos spot, pero que lo vamos a incorporar cada vez que podamos en nuestro programa. Tiene que ver con lo que pasa en la hidrovía, estas cosas que a veces desconocemos porque no está en la agenda mediática y pensamos que solamente la plata de Argentina se fuga por la silobolsa, también se fuga por el Paraná. El Paraná es el segundo río más largo de Sudamérica, atraviesa Argentina, Brasil y Paraguay hasta llegar al río de la Plata. Tiene más de 4.000 kilómetros y la mitad transcurre en territorio argentino, junto a otros ríos de la región conforma la Cuenca de Plata, un espacio geopolítico clave. En esta cuenca los ríos son una vía esencial que unen a la región y establecen una comunicación fácil y barata con el resto del mundo. En 1995, en pleno proceso de desmantelamiento y achicamiento del Estado, el gobierno de Carlos Menem entregó la licitación por 10 años para el dragado, balizamiento y cobro de peaje del tramo argentino, al consorcio conformado por la empresa belga Yandelul y la empresa argentina Emepa. Así nació Hidrovía Social Anónima, que no es más ni menos que el nombre comercial con el que denominaron a esta red fluvial, Hidrovía Sociedad Anónima. ¿Y por qué esta vía navegable es tan importante? A través del Paraná circula el 75% del comercio exterior argentino, gran parte de las producciones de soja y maíz. Las empresas implicadas facturan aproximadamente unos 25.000 millones de dólares al año. Diversas organizaciones denuncian que se van impuestos y se trafican granos. ¿Y esto por qué es posible? La gran mayoría de los puertos del tramo argentino están privatizados. Los manejan empresas del Reino Unido, Estados Unidos, China, Francia, Suiza y Argentina, como en el caso de Vicentín. Y al Estado solo le presentan una declaración jurada. Con el trazado actual, los barcos culminan en el canal de Punta Indio, que redirige los buques hacia Montevideo. Ahí se benefician por la falta de control y los bajos impuestos. Por eso, el campo popular viene demandando la construcción del canal Magdalena en territorio argentino y con amargo obligatorio. Los precios de los alimentos, la entrada y salida de divisas, el valor del dólar, todo esto está relacionado con este debate. Es una cuestión de soberanía. So-be-da-ni-a. Pero, ¿el Estado puede hacer el trabajo que hacen estas empresas? Argentina tiene capacidad técnica y recursos materiales para producir sus propias dragas. Hoy en día, una de ellas es de industria nacional y la utiliza la empresa belga. Es una cuestión de decisión. No hace mucho tiempo atrás, un mes, mes y medio, estuvo en Neuquén Capital Adriana Meyer, una prestigiosa colaboradora de un montón de medios nacionales. Tiene una amplia trayectoria respecto a lo que es la cobertura de la violencia institucional. Ha, de hecho, documentado todo eso en un libro que se llama Desaparecer en Democracia. Lo vino a presentar en el marco de las actividades por la desaparición, otro aniversario por la desaparición de Sergio Ábalos. Tuvimos la oportunidad, gracias a los compañeros que hicieron posible la visita de Elena Meyer, de tener una charla bastante larga. Guardamos una parte de la charla ya que hablamos de Julian Assange. Hace pocos días cumplió años Assange una vez más en prisión y esta tragedia que sufre su familia, que sufre su entorno y que sufre, obviamente, él en su cuerpo. Casi 10 años de encierro para el periodista que dio a conocer los Wikileaks sobre lo que significa Estados Unidos fuera de Estados Unidos. Bueno, un montón de información que siempre brinda Wikileaks a todo lo que está pasando en gran parte del mundo. Y esto tiene que ver también con este costo que él paga con su cuerpo y con su vida. Un diálogo con Adriana Meyer y también una pequeña parte de la charla que tuvo Stella Morris Assange, la esposa de Julian Assange, respecto a otro cumpleaños más en prisión y la casi segura extradición de nuestro campeón, nuestro héroe de estos tiempos modernos. Julian Assange, nada menos que a Estados Unidos con la posibilidad tremenda de enfrentar 175 años de prisión. Nosotros nos despedimos con este informe hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartago. Hasta entonces. Adriana hace cuatro horas, cinco horas, se acaba de conocer que finalmente Priti Patel dio el visto bueno para extraditar la ministra del interior británica. Mira, te digo las frases que publicó una diputada laborista irlandesa muy, muy preocupada que dice, medio lo esperábamos pero no deja de ser muy vergonzoso y un día terrible para la libertad de expresión y para el derecho a la información. Que esté ya a las puertas de la extradición. 175 años de prisión le podrían esperar a Julian Assange. Es un día muy triste, coincido con lo que estás planteando. Me parece que Assange simboliza la esperanza. Assange nos abrió los ojos, ¿no? Todos quienes más o menos tenemos alguna postura ideológica, siempre tuvimos alguna actitud escéptica respecto de los medios, pero él nos abrió los ojos de verdad y creo que también se lo abrió a un montón de gente que por ahí no sospechaba de lo que te venden los medios, de lo que hacen los gobiernos con la información, ¿no es cierto? Sí, es un día muy triste, pero también marca cuál es la posición internacional respecto de este tipo de libertades. Es decir, los mismos adalides que invaden países en pos de esa palabra tan bastardeada que es la libertad, no tienen ningún ruido en perseguir a personalidades tan importantes como a Assange que se la jugó prácticamente toda, ¿no? Le puso el cuerpo a toda su aventura, pero que en realidad todo lo que dejó. Yo me quedo con todo lo que dejó. Me da mucha tristeza por lo que él simboliza, pero me parece que dejó mucho. Dejó mucho para los comunicadores populares como ustedes de enseñanza, de certificismo, de insistir en exigir transparencia de datos, algunas legislaciones. Siempre es poco lo que le podemos arrancar al sistema, pero no hay que cejar porque hay que aprofundizar en las grietas de ese sistema para obtener lo más posible, para transparentar, para dar a conocer todo. Y me viene también en la mente el caso de Snowden, ¿no? Que es otro personaje que puso el cuerpo para mostrarnos cómo nos estaban manipulando, cómo nos estaban engañando. Así que sí, toda mi solidaridad me da pena porque sé que él está mal de salud. Lleva muchos años enclaustrado en distintas embajadas. Su derrotero ha sido tremendo. El periodista Santiago O'Donnell en Argentina ha dado cuenta, ha conversado con él muchísimas veces. Y él siempre, cuando nos cruzábamos en la relación de página, me decía, las primeras veces lo veía muy fuerte, muy firme en sus convicciones, pero año tras año es un ser humano. Año tras año estaba cada vez más debilitado y yo creo que está en este caso. Año tras año Año tras año Año tras año Lo que ya estaba en delivery a� pagan a través de las farmacias Alguien a los par felices Algunos de los guardas, algunos de los prisioneros y incluso una doctora. Decisiones están siendo realizadas para prolongar su sufrir. Y que esas decisiones pueden ser stoptadas, pueden ser revertidas por la movilización popular, por la presión política, por la ciencia. Estamos haciendo un gran progreso. Y que la gente está más consciente de que, por lo largo del espectro, y esto es increíblemente importante, que Julián no se conviene un símbolo para un solo tema, sino un símbolo para cada tema. De democracia, de libertad, de pensión, de pensión, de la palabra, de la palabra. De hecho, de la paz, de la paz, de la paz. Estamos llegando allí. Y creo que Julián estará libre en el final. Y el azul son los símbolos de alguien que no es aquí. Pero no se ha olvidado, pero no se ha olvidado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.